Cambiamos ahora de tema y fíjese que un grupo de comerciantes que fueron ubicados para lograr un lugar en la ampliación de un mercado en el departamento de San Marcos, pues han manifestado su molestia debido a que pese a que ya han hecho varios pagos, se ha retrasado la entrega de estos locales. Miles de quetzales en pérdidas reportan los arrendatarios del nuevo mercado municipal de San Marcos, debido a que no han podido usar las instalaciones desde enero a la fecha. Nos acercamos acá con la finalidad de que se nos manifestara en relación a que el señor alcalde espera que Conred dé un dictamen si estas instalaciones pues tienen las medidas de seguridad necesarias para poder tener lo que es la manipulación de alimentos, que es a lo que él se concretó. Los arrendatarios se presentaron a las oficinas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para que puedan evaluar el mercado y dar las recomendaciones necesarias a las autoridades municipales de San Marcos para que el mercado pueda ser utilizado o definitivamente el proyecto no será adecuado para la colocación de comedores. Entonces, conociendo el espacio, vemos que sí hay solución para esto, hay como hacer un levantado de techo que quedó con lámina y colocación de chimeneas y así fuera. En este caso tiene que ser personal de la misma municipalidad, derechos humanos, que también yo necesito que me den acompañamiento, ¿verdad?, para que podamos entre todos ver las condiciones y que mi dictamen se esté basado. La ampliación del mercado municipal tuvo un costo de 19 millones de quetzales realizado durante la administración del señor Carlos Barrios Sáchez. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Y si usted es empresario, probablemente esto le interese, porque las comisiones de trabajo y economía emitieron un dictamen favorable a la iniciativa de ley emergente del empleo, que incluye, entre los puntos más relevantes, ampliar beneficios fiscales a empresas dedicadas a la industria textil. Pero es Sandra Rudas quien nos da los detalles. Adelante, Sandra. ...de la República se reunieron y dieron un dictamen favorable a lo que es la iniciativa de ley de conservación del empleo emergente, esto que busca ampliar los beneficios fiscales, tanto para sector de vestuario textil y call center, que exportan o prestan sus servicios. Cabe destacar que hubo debate en esta reunión y el presidente de esta comisión de economía, prácticamente Aristides Crespo, da parte de lo que se discutió en esta reunión. Por supuesto que en la discusión de este dictamen hay voces a favor y en contra. Lo que privó en el caso de emitir un dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía y de Trabajo, lo que privó es el sentimiento que existe de mantener el empleo y de llevar el sustento diario a muchos miles de guatemaltecos que ocupan su tiempo trabajando en call center y trabajando en maquilas en todo el país. De tal manera que creemos nosotros que estamos salvaguardando los intereses económicos y laborales de 100 mil familias en Guatemala y por eso es que se ha emitido un dictamen favorable. Con este dictamen que da luz verde a esta iniciativa, prácticamente esta pasa a dirección legislativa, posteriormente sigue los procesos, pasa a lo que serían jefes de bloque, luego junta directiva para ver si se puede agendar y pues poderse conocer en primera lectura en el pleno del Congreso. Sin embargo, para esto pasará todavía toda esta semana, según el presidente de esta comisión. Es la información que tenemos hasta el momento, Mario Osorio, Aníbal, en la IPTV, un reporte de Sandra Rodas. Muy buenas tardes, regresamos con ustedes. Así que lo cierto es que todavía habrá que esperar para ver qué pasa con esta iniciativa de ley. Pero por ahora nos vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, más noticias en el siguiente bloque. Me encanta saber qué se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario y por la crisis que se vive en el sistema de salud, diversas organizaciones en San Marcos piden se declare el estado de calamidad. Por la falta de los principales insumos, personal médico y pagar deudas, es necesario que se pueda declarar estado de calamidad, manifestó Alfredo Longo Calderón, director del Hospital Regional de San Marcos. Una gran incidencia, son ellos quienes en un momento dado, ellos pueden someter a discutir una propuesta enviada del Ejecutivo o una solicitud que se haga de parte del Ministerio de Salud. Ellos tienen todo el poder a nivel legislativo para poder declarar un estado de calamidad pública a la salud. Y así poder salir de toda esta crisis que estamos viviendo, no solamente los hospitales, sino que todo el sistema de salud en general, puestos, centros de salud, CAPS, CAIN y otras unidades que tenemos a nivel de toda la estructura de la organización de salud en el país. El Ecaleno proporcionó las declaraciones durante una reunión que sostuvieron con el diputado por el Departamento de San Marcos, Joel Domingo, y que busca unificar criterios en todo el país. Si se logra encontrar algún apoyo, la población continúa sufriendo por la crisis hospitalaria. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Mientras tanto, en Quiché, autoridades se encuentran en alerta ante el virus del Zika. Autoridades de salud confirman un brote de casos del virus Zika en el Departamento del Quiché, específicamente en el municipio de Pachalum. Hasta la fecha, aquí en Quiché, ya se han incrementado el número de casos de Zika, tomando en cuenta que en el municipio de Pachalum, en la comunidad La Joya, se dio un brote con este problema. Entonces, ahí se detectaron cinco casos más confirmados con Zika, confirmados por el Laboratorio Nacional, los cuales son cuatro de sexo masculino y uno de sexo femenino. Las edades de las personas que salieron positivos a Zika en Pachalum son de 36 años, 14 años, de 2 años y de 4 años. Estos son de sexo masculino. Y una señora de sexo femenino de 51 años de edad. El centro asistencial en Jutiapa fue visitado por personeros de la Procuraduría de Derechos Humanos para verificar su situación actual. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Departamento de Jutiapa realiza monitoreos para verificar condiciones de salud en el municipio de Jutiapa. En el recorrido se ha podido constatar muchas deficiencias entre falta de baños y el espacio que es insuficiente para la población que asiste a diario buscando atención médica. Se nos ha venido dando una serie de inconformidades dentro de los mismos trabajadores y también de las personas que llegan a demandar los servicios que se prestan ahí. Entre las deficiencias de este centro asistencial, se carece de una sala de peso para los niños, por lo que esto se lleva a cabo en un corredor al aire libre. Para resolver esta situación, asigna la responsabilidad al Consejo de Desarrollo Departamental para los Fondos Económicos y construir un nuevo centro de salud. Queremos decirle también a la población que solo se maneja presupuesto de funcionamiento dentro del área de salud y es por ello que no se puede decir vamos a construir un centro de salud nuevo. Por ahora los trabajadores esperan que sean removidos a un lugar más amplio para que no haya asignamiento de pacientes. Reportó Mirna Ramos, telediario Información Actual. Se busca lograr los objetivos de la política nacional de gobierno, por ello detallarán los compromisos que se quieren alcanzar en los próximos cuatro años, así lo dijo el representante de ese eje plan. Voy a tratarlo de explicar mejor. El Plan Nacional de Desarrollo por mandato constitucional, el llamado es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ese es el tema, y planifica un horizonte de 20 años, por eso se llama CATUM 2032, un CATUM tiene 20 años y sobre esa base se dibuja hacia dónde debemos ir a los próximos 20 años. Este gobierno tiene una oferta sobre la cual plantea ejes de trabajo que va a priorizar durante su gobierno. Y la Junta Directiva del Congreso de la República se reunió con miembros del grupo de donantes, mejor conocido como G13, esto con la intención de evaluar la agenda legislativa que este organismo de Estado tiene para desarrollar en el transcurso del año, incluidas 14 propuestas de ley que están en proceso de evaluación y posterior aprobación. El presidente legislativo se refirió a este encuentro, dijo que es de vital importancia que los países que donan recursos para mejorar el desarrollo del país también deben ser informados de lo que ocurre en los poderes del Estado y de esa forma transparentar las gestiones. Estamos de regreso con más información y una escuela pública en San Marcos que presentaba daños en su infraestructura fue remodelada, pero no al 100%. Personal del Fondo de Desarrollo Social FODES, así como de la constructora a cargo de la remoción de la escuela de parvulos Francisca Sandoval de la cabecera departamental de San Marcos, se reunieron con las autoridades de dicho establecimiento educativo para entregar oficialmente el establecimiento educativo y de esta manera los niños puedan recibir clases con toda normalidad. Ahorita ellos tendrán que presentar la liquidación y el informe final el día viernes en la PGN, que es una de las unidades que nos ha estado apoyando bastante en la ejecución y el cumplimiento del proyecto. Dependiendo de la liquidación que ellos presenten, de ahí se va a concluir quién se va a ser responsable del módulo que está dañado, ya sea directamente lo que dañó la constructora o en su momento solicitarle a Mina Marlin que colabore para terminar esa parte del proyecto. Uno de los módulos de la escuela fue dañado por la empresa constructora y es un lugar que no se puede utilizar para brindar clases. Ahora ni los personeros del Ministerio de Desarrollo Social Mides y la constructora se hacen responsables por los trabajos dejados a la mitad. Porque las maestras habían pensado que la parte de atrás estaba cotizada y no estaba. Entonces esto realmente se lo tienen que responder los de FODES porque ellos son los que hicieron todos los renglones de trabajo que yo los cumplí a su cabalidad. Solo lo que se contrató, eso es lo único que tienen que hacerse, ¿verdad? No sé, el Ministerio de Educación tendrá que conseguir fondos o algo aparte, pero eso ya no nos compete a nosotros. Por la falta de aulas, los estudiantes y maestros son los afectados. Las condiciones no son pedagógicas, son dos maestras que están laburando, ahí sigue compartiendo tareas y todo lo que el pedagógico respecta. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Y ahora prestele atención a esto porque el registro de la propiedad suprime más de 100 plazas que considera innecesarias. Esto según el nuevo director, Elmer Beltetón. Mire, últimamente se han cancelado más de 90 contratos. Su servidor el día de mañana va a estar suprimiendo 40 plazas, que consideramos que son innecesarias. Entonces estamos haciendo una evaluación en distintos departamentos del registro. En unos tenemos de más, en unos nos hace falta, que es lo que estamos trabajando ahorita. Hay de todo, van desde conserjes, personas de limpieza, personas bodegueros, personas que trabajan en librería, hay de todo. El Congreso dará un tiempo para que los nuevos diputados aprueben la reforma electoral, ya que la mitad de los legisladores son nuevos. Pero detalles de esto nos tiene mi compañero Maynor Lorenzo. Así que nos vamos inmediatamente con el Maynor. Buenas tardes, adelante. Así es, compañeros. Muy buena tarde, en efecto. Y nosotros a la espera de una sesión plenaria más acá en el Congreso de la República. Sin embargo, el tema que en este momento genera controversia es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos luego que la Corte de Constitucionalidad emitiera la opinión con respecto a la legalidad de ello. Sin embargo, hay que decir que este tema se tocará en este hemiciclo dentro de unas dos semanas, según lo que considera el presidente del Congreso, quien además explica cuál cree que será el tema de mayor controversia entre los mismos bloques parlamentarios. Aquí sí van a ver a los loros volar con todo el jaula. Aquí sí van a ver ustedes lo que es moverse la cosa política porque tiene temas bien candentes como el caso del voto del género, la paridad de hombres y mujeres. Eso va a ser un tema bien difícil. Y hay partidos que estamos bien claros en el apoyo, pero también hay otros que están bien claros en estar en contra. Entonces, van a ver ustedes esos jalones en esos temas importantes para el país. Es la ley que es la columna vertebral del sistema político de partidos políticos. De momento, la presidencia del Congreso espera impartir una serie de seminarios y talleres con respecto a educar a los nuevos legisladores acerca del tema, ya que en sus debates anteriores, esta ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos se conoció por la legislatura pasada, estimando que sería entre dos semanas que se podría tocar el tema en definitiva y repartiendo copias para que todos los diputados pudieran de alguna forma resolver sus dudas en cuanto a esta importante ley. De momento, este es mi reporte, compañeros del Congreso de la República, con las imágenes de mi compañero Daniel García. Vuelvo con ustedes al ser principal. Bueno, muchísimas gracias por la información. Vamos a cambiar de tema porque dicen que el que no oye consejos no llega viejo, Karen. Y por eso es que le tenemos que prestar atención al siguiente segmento de Consejos del Experto. Se dice que el momento de tomar los alimentos es una ocasión especial que amerita que estemos en familia y de utilizar los mejores elementos para que ese momento sea único. Uno de los grandes retos es la colocación adecuada de los platos y cubiertos, por lo que aquí unas reglas de oro para que se nos facilite esta función. En nuestra cubertería deberíamos contar con al menos con estas piezas, cucharas, tenedores, cuchillos y cubiertos de postre o café. Iniciamos con el plato principal al centro de la mesa. El cuchillo se coloca a la derecha del plato con el pilo hacia adentro. La cuchara se coloca a la derecha del cuchillo con la concavidad hacia arriba. Y el tenedor se coloca a la izquierda del plato con las puntas hacia arriba. Los cubiertos de postre se colocan en la parte superior del plato. Esto le aporta cierto grado de elegancia y hará que cada comida sea una experiencia única al lado de su familia. Cambiamos de tema y la Procuraduría General de la Nación indica que 14 entidades públicas no cumplieron con los procedimientos para avalar pactos colectivos. A 18 ha ascendido el número de pactos colectivos de trabajo que se encuentran bajo análisis por la Procuraduría General de la Nación, mismos que no habrían cumplido con los requerimientos de la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica del Presupuesto. De estos, la Procuraduría General de la Nación ya interpuso denuncias penales en contra de los firmantes de los pactos en el Ministerio de Salud y en el Congreso de la República y contra la exregistradora de la propiedad, Anabela de León, ya que no se habría tomado en cuenta al momento de suscribir dichos pactos de qué forma se iban a destinar los fondos para dar cumplimiento a estos. No cumplieron con el dictamen técnico del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y tampoco algunos de ellos con el dictamen de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Como les manifesté, ¿cuál es la función de PDGN? es precisamente analizar y establecer si se cumplió con todo el procedimiento que establece la Constitución, la Ley de Sindicalización y Huelga de los Trabajadores, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Salario Anual, el Plan Anual de Salarios y otras normativas que están contempladas en dichas normatividades para poder analizar que efectivamente los funcionarios que negociaron y suscribieron el pacto no solicitaron estos dictámenes. La Procuraduría no descarta interponer denuncias penales al finalizar los dictámenes de dichos pactos, ya que estos han agudizado la crisis económica en el país. Telediario, Información Actual. Así que como usted lo ha escuchado, pues habrá que evaluar si son nulos, lesivos estos pactos colectivos. Así lo dijo también el presidente Jimmy Morales, después que la Procuraduría General de la Nación determinó que existían indicios anómalos en la adjudicación de los pactos. Según la PGN, no se consultó al Ministerio de Fianzas y a la Procuraduría General para ver si tenían beneficios de los trabajadores que sean viables para las arcas del Estado. Entre los pactos establecidos no viables está el del MAGA, de la Portuaria Quetzal, Caminos, Registro de la Propiedad, del INAP, Migración, entre otros, aunque no precisó en un tiempo límite para declarar nulos los pactos colectivos. Dijo que el proceso de evaluación finalizará lo antes posible. Estas declaraciones las brindó en la visita que realizó al municipio de Atitlán para supervisar el funcionamiento de la Escuela Villa Ester, el Pedregal y el Hospital Nacional de este municipio. La Junta de Médicos eligió en asamblea a un posible sustituto del director del Hospital Roosevelt. Sin embargo, él es solo una propuesta. Y a la administración eficiente que se ha tenido en este hospital es que el Hospital Roosevelt ha seguido en pie, ha sido un bastión de la red hospitalaria. Esta ha sido la percepción de la función de Carlos Soto al frente del Hospital Roosevelt. Sin embargo, la Junta de Médicos eligió en asamblea un posible sustituto. Pero, ¿cómo califican ellos la gestión del actual director? Una buena gestión, ¿verdad? Hasta el momento siempre ha sido abierto a discutir los problemas del hospital. ¿Verdad? Sí, han habido algunos problemas que él no ha podido resolver, ¿verdad? Por la misma situación del país. Pero, ¿por qué solicitar un cambio cuando no se tiene queja de la gestión? Consultamos analistas. Independientemente si es el doctor Soto o no, pero si se demuestra que él tiene las capacidades necesarias para poder continuar con la dirección de una unidad administrativa, pues en dado caso, si ese es el criterio que vale, pues está bien que continúe. Pero no dejarse llevar ni por la presión. El ministro refirió. No he tomado ninguna decisión. Primero, que no me presentaron una terna, sino que solo un candidato, ¿verdad? Y segundo, que cómo se llama eso, lo tenemos, como le dije yo la vez pasada, tenemos que analizarlo con todo el equipo de viceministros y asesores. El actual director también se pronunció. Pues puede afectar más al hospital que beneficiarlo, ¿verdad? Pero obviamente uno no puede estar en un lugar donde a uno no lo quieren, ¿verdad? Mientras tanto, seguirá la evaluación de los tres meses en las gestiones de los directores. Telediario, información actual. Y de esta manera llegamos al final de nuestra hora de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, la invitación la extendemos para que mañana también esté en Telediario al mediodía. Buen provecho y feliz tarde. Con permiso. Buen provecho y feliz tarde. Gracias.